Hola, doctorcito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor guapo? Ay, tú me lo dices de compromiso. No, usted siempre ha sido muy guapo. Jenny y yo siempre hablamos de que ella tiene el doctor más guapo del mundo. ¿Qué tal si usted se hubiera casado con ella y la historia fuera diferente? Era mucho para mí. Oh, sí. Iba a acabar con usted. Más que un doctor, se ha vuelto en un amigo y ahora que no está mi hermana, él nos sigue cuidando. Bueno, doctorcito, hablando de sueños de mi hermana, estoy tratando de cumplir todos. Con todo lo que ella quiso en los negocios, con el libro, con la película, con todo, con todo. Pero ella también le dijo a su amiga Vanessa, tal vez la conoció usted, su estilista y su amiga, le prometió a Vanessa que le iba a dar boobies. Porque, pues, se le cayeron, están por los suelos, literalmente. Sí, ok. Va a estar muy feliz Vanessa cuando le diga, porque creo que hasta va a llorar. Sí, aquí les espero mucho. Ok. Lo queremos mucho. Thank you. Que esté bien. Bye, bye. Bye. He's so cute. All right. Ya quedo. Boobies nuevas para Vanessa y para todas. Yay! Mami, cuando yo crezca, puedo rasurarme aquí. La tita, como Jackie. Rasurarte la cabeza. Sí. Sí. Con las tres líneas. Sí. Como son los hombres. No, no. Como, nomás una. Sí. Usted siempre dice que yo me tengo que expresar. Por eso me pinta el pelo. ¿Verdad? ¿Y qué estás expresando si te rasuras la cabeza? ¿Qué estás diciendo? Que yo soy muy... ¿Y a veces ni sabes? Ajá. ¿Sabes qué? It's fine. Yo digo que sí. Haz lo que quieras. Rasúrate toda la cabeza si quieres. Píntate el pelo verde. A mí no me importa, hija. Al que le va a importar es a tu padre. Pero sí voy a hablar con Jackie. Él también se cortó todo el pelo. Y era chino y bonito. Ella te... ¿Quién? Jackie? ¿Tu papi? Ajá. No sé. Pero yo sí voy a hablar con Jacqueline porque te está inculcando que te rasuras la cabeza y te pintas el pelo de todos colores. ¿También te vas a poner tatuajes? No, mami. ¿Promise? ¿Promise? Yo estoy salvada, mami. Una mariposita o... Ve a ver quién es, hija. Ve a ver quién es. ¿O you are for us? ¡Hola! Mi hermana es muy generosa. Es lo especial de Jenny Rivera. Y quiero ayudarle a cumplir una de sus promesas. Tienes que empacar tu maleta porque nos vamos a México. Te tengo una sorpresa. ¿Qué? Si no me acuerdo bien, estoy casi segura, que Che te prometió a ti boobies nuevas. ¿Sí? Como lo ha hecho con todas. Nos ha puesto boobies a todas. Y... Le pregunté al Dr. Buenrostro si todavía podemos seguir con el sueño y dijo que sí. Que te vamos a comprar boobies nuevas. Lola te va a dar. Sí, Lola. Sí, Lola. Ella te ama, amiga. Sí, Lola. Y me hace feliz poder seguir con todos sus planes, ya sea algo grande como una película o un libro. Sí. Y algo individual como contigo. Oh. Thank you. She's happy. I know it. I know she is. Bueno, pues vamos a ir con el Dr. Buenrostro. Ya hablé con él. Todo está listo. Solo tenemos que ir, que él te vea. Te vas a encuerar ahí con él. Muy bienes. Te vas a... Y él te va a arreglar y luego... Yo voy contigo. Voy contigo. No duele tanto. Nunca te las has hecho, ¿no? No, nunca. No duele tanto. Sánate a ver. ¿Qué talla quieres, Lola? No, nomás les quiero que me las levanten porque con los niños, como ya se me caían. Te quitas el brasier y te pegan en la mesa. Te llaman el ombligo. Pues ahora van a estar hasta acá. Ya, las quiero que... Te vas a ahogar con ellas. Definitivamente, Jenny continúa haciendo a sus amigas feliz. Thank you. Gracias. 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 Gracias.